¡Suscríbete al canal! Los problemas estructurales de Tucumán están ahí pendientes todavía de resolución. ¿Cuáles son? Bueno, la verdad que son varios. Sin dar un orden de importancia, aunque todos son importantes, yo diría que la matriz productiva ha permanecido invariante. Esto en términos del peso de la ponderación que cada sector económico tiene dentro del Producto Bruto Geográfico de Tucumán. Si uno toma la composición 2003 o 2002 del Producto Bruto Geográfico de Tucumán y toma la composición 2012 o 2013, no la vas a poder diferenciar. En la misma matriz productiva. O sea, la participación de los sectores siguió igual. ¿Por qué tendría que haber cambiado? Bueno, tendría que haber cambiado porque Tucumán en algún momento debería dejar de tener una economía primarizada. debería iniciar, por lo menos planificar, un proceso de industrialización que haga que este sector participe con un porcentaje cada vez más importante del Producto Bruto Geográfico. Tendría que cambiar porque al día de hoy el Producto Bruto Geográfico per cápita de Tucumán no llega al 50%, no llega a la mitad del Producto Bruto Interno de Argentina. Es decir, en distintas áreas el desempeño económico de la provincia ha estado muy por debajo del promedio nacional. Tendría que cambiar porque tendríamos que decidir áreas estratégicas de manera que la provincia avance hacia la incorporación de ciencia y tecnología cada vez con más peso dentro del Producto Bruto Geográfico. Tendría que cambiar porque en esto, desde el periodo 2003-2012 la Argentina prácticamente tiene un aumento del 99,5% de su PBI es decir, prácticamente lo ha duplicado. En este mismo periodo Tucumán apenas aumentó un 75%. Por debajo de lo que fue la nación. Por debajo... ¿Cuáles son los sectores más sensibles donde se podría hacer una inversión para ponerle valor agregado? Bueno, yo creo que esta es una materia que hay que discutirlo porque hay sectores estratégicos donde hay que hacer intervenir la ciencia y la técnica. A Tucumán nos está faltando a la provincia vincularnos con la universidad, con el lugar donde se genera y se sistematiza conocimiento de manera que se ponderen de una manera más significativa aquellos sectores que incorporen ciencia y tecnología de manera que aumentemos valor agregado a nuestro Producto Bruto Geográfico. Un buen ejemplo, pero insuficiente obviamente, es el yogur y el queso probiótico. Bueno, es un ejemplo del camino... Investigación, inteligencia, sector productivo, el Estado... Exactamente. Por eso estamos pensando hacia el futuro que Tucumán debería tener su agencia de desarrollo tecnológico para que los productos primarios que genera Tucumán puedan pasar por un proceso de industrialización y generar mayor valor agregado y dejar de exportar materia prima primarizada, es decir, granos simplemente, ¿no? Que después luego nos venden esos mismos granos industrializados y nosotros mismos los compramos. Este es uno de los problemas, pero no es el único. Tucumán tiene una estructura macroeconómica altamente concentrada que hasta que no se resuelva no le va a permitir a la provincia un despegue económico. ¿Qué significa altamente concentrada? Bueno, significa, por ejemplo, considerar que el 97% de las empresas de Tucumán tienen menos de 50 empleados, o sea, son pequeñas empresas. 97%. Apenas el 3% restante son empresas medianas y grandes. De manera que no se ha pensado en un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, apoyos que pueden venir en el formato de créditos blandos, de tratar de disminuir la presión fiscal sobre estas empresas, en fin, para tratar de que las microempresas se transformen en pequeñas empresas, que las pequeñas pasen a ser medianas empresas y que las medianas pasen a ser grandes. Bueno, la provincia no tiene un agente, no tiene un banco propio. Por supuesto. Voy a hablar sobre este tema, a algunos le genera un cierto mal recuerdo y es cosor, pero ¿considerás que la provincia tendría que tener un banco? Por supuesto. Hace años que venimos bregando con esta idea de que la provincia debe recuperar su banca pública como una herramienta estratégica, no solamente para cubrir, digo, no para competir con la banca privada, con el sector financiero privado, sino para cubrir aquellos espacios económicos que el sector privado no está interesado porque no le dan una renta importante, digamos, créditos hipotecarios para jóvenes que tienen su primer empleo, créditos hipotecarios para otras personas no tan jóvenes que no han logrado tener su vivienda propia, el déficit de Tucumán sigue siendo altísimo, la definición de áreas de desarrollo estratégico en producción, en fin. Pero además te quiero decir, Pedro, que hay un proceso de concentración de la tierra extremadamente importante en Tucumán que no está siendo puesto en discusión. Por decirte, por ejemplo, si vos... Sí, pero ¿cómo se revierte una situación así preexistente de esta manera? Bueno, se revierte yo creo que con apoyo a los pequeños productores. Apoyo que no es simplemente cuando viene una helada salir a acudir con un monto de dinero exiguo para que puedan pasar el momento, sino pensar una nueva distribución en Tucumán en ese sentido. Yo te doy un ejemplo. Si vos querés analizar cómo es la producción citrícola en Tucumán, te basta con tomar los 8 productores más grandes y estás cubriendo el 70% de la producción. Si vos tomás... Hay 4.500 cañeros en Tucumán, pero vos tomás los 200 más grandes y dentro de estos 200 los 50 más grandes y podés explicar el 80% de la producción de caña en Tucumán. Es decir, son indicadores que nos hacen pensar en cuál es finalmente la razón por la cual Tucumán tiene un salario promedio entre los más bajos de la Argentina. Porque si Tucumán es un polo de desarrollo, debería ser un polo de desarrollo del norte en lo cultural, en lo social y en lo económico, estamos viviendo en una provincia con un salario medio muy bajo. Vos sabés que al término del segundo trimestre de este año el salario promedio de Tucumán apenas alcanza 4.300 pesos, mientras que el salario medio de la Argentina está en 5.200 pesos. Estamos hablando de julio de este año. La gente se puede estar preguntando qué puede hacer el Estado para revertir esta situación. Bueno, yo creo que teniendo presente que las pequeñas y medianas empresas locales generan el 70% de los puestos de trabajo, es decir, 7 de cada 10 puestos de trabajo son generados por pequeñas y medianas empresas. Hay que tener una acción política decidida, yo diría políticas de Estado, para ayudar al pequeño y mediano comerciante local. De distintas maneras, con distintas herramientas, como te había mencionado anteriormente. Pero acá tampoco se acaba la lista de problemas estructurales de Tucumán. Tucumán también tiene problemas serios con el empleo. A ver, hablemos un poco sobre los índices de desempleo, los índices de pobreza de la provincia. Bueno, al cierre del segundo trimestre de este año, la provincia de Tucumán tenía una tasa de desocupación abierta de alrededor de 5.5 puntos. Esto sin considerar la incidencia de los planes sociales, en particular del plan Argentina Trabaja, que tiene un impacto de alrededor de 3.5 puntos. Dicho entre paréntesis, si el plan Argentina Trabaja, si hubiera aplicado en el 100% de la población al que iba dirigido, es decir, los desocupados, tendría que haber tenido un impacto de alrededor de 6 puntos de reducción en la tasa de desempleo. Esto significa, dicho rápidamente, que el plan no impactó de lleno en la población desocupada, impactó parcialmente. Ahora, si uno toma, además, el porcentaje de gente subempleada, es decir, la que trabaja menos de 35 horas semanales, pero quiere trabajar más, yo diría que Tucumán ya está de vuelta en los dos dígitos de desempleo. Por otro lado, está el problema de la calidad del empleo, porque sí es cierto que se han venido creando empleo en meses anteriores, pero también es cierto que ese empleo que se ha generado es de muy mala calidad, es empleo prácticamente en su gran mayoría no registrado, es empleo que tiene un salario extremadamente bajo. Vos sabés, Pedro, que la provincia de Tucumán está entre las provincias que tienen una tasa de empleo no registrado que supera el 45%, prácticamente uno de cada dos asalariados no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios, no tienen una organización gremial que los defienda. Bien, o sea, cuando uno ve la tasa de desempleo, tiene que tener en cuenta que allí no están los que reciben los planes sociales. Es decir, están incluidos como ocupados. Como ocupados. En realidad... Se necesita un recálculo de la tasa para conocer el impacto verdadero. El impacto verdadero. Porque sabemos muy bien que no todas las personas beneficiarias del plan Argentina Trabaja hacen una contraprestación a cambio. Muchos la hacen, pero muchos otros no. Por eso creo que... ¿Cuál es el índice de la pobreza hoy que tiene la provincia? Bueno, este es otro problema estructural que tiene la provincia. Yo creo que tiene un núcleo duro de pobreza que está intacto en esta última década. Hacia fines del año pasado, hacia fines de diciembre del año 2013, el 23,5% de los hogares y el 29,5% de las personas estaba en condición de pobreza. Es decir, no lograba superar la línea de pobreza que en diciembre del año pasado ya estaba en 4.800 pesos. La indigencia en alrededor de 6,7%. Obviamente valores muy alejados que las cifras oficiales se dieron en su momento. Bien. Hablemos sobre otro tema. Hay gente que puede pensar qué rol cumplen las estadísticas. Yo lo adelantaba. Por un lado es la planificación. O sea, el Estado debe planificar sus políticas en función a una realidad que debe conocer. Pero además sirve para la autoevaluación. Para saber dónde estoy paró y cuánto he avanzado. Bueno, estas son las dos perspectivas en general que se tienen de las estadísticas cuando uno se dedica a crear indicadores. O bien sirven como un instrumento para detectar, diagnosticar problemas y resolverlos, que es su función esencial, básicamente. O bien se pueden utilizar para evaluar gestiones. Que no está mal. El problema es que cuando la autoevaluación de gestiones de algún funcionario no le da los números que espera, entonces esas estadísticas o se ocultan o se distorsionan o se retocan. Este es el problema. Pero bueno, yo creo básicamente... Bueno, esto me abre... me da pie a otra pregunta que me parece que es una discusión inteligente, útil. ¿Cuál es el nivel de autonomía que debe tener un organismo que hace estadística? Bueno, tiene que tener un nivel de autonomía total y esto no significa trabajar por separado. Yo diría que desde la intervención del INDEC en febrero del 2007 varias provincias dejaron de publicar el IPC. Varios gobernadores dejaron... tomaron la decisión de no publicar más el IPC probablemente para no entrar en conflicto.